Buenos días a todo el mundo. ¡Hali! Sí, eso no sabía que iba a ocurrir exactamente. Lauriel, la inestimable. ¿Qué tal? Y yo el Fangor, el dueño del canal. Digo, no mío. No. Mío, no. El del juego también. El control, el juego es el control. Y vamos a jugarlo. ¿Sabes que no yo he puesto el auricular y pensado por qué no digo nada? Vamos a seguir investigando la arena roja de Darling. Al que ya no hayamos querido porque es que ya ni por la coña. Oye, ¿y las cámaras? ¿Por qué hay 80 cámaras juntas y seguidas? ¿Qué esperaba, Amper? ¿Es que en algún momento espero llegar a seguridad? Me parecen muchas cámaras para un solo pasillo, te comento. Ahora. Vale, gracias. Oye, la arena es súper guay. Como todo rojura y boniquez. La antropia de cámara, creo. Qué guay. Pero un poco más de agos. Me han puesto arena de cualquier otro color, pero han elegido ponerla roja y eso les honra. ¿Esto es eso? Ah, es para cerrar la puerta. Aquí había una puerta. A donde fuimos Dylan y yo. Donde nos llevó el proyector. Donde te conocimos. La agencia abrió la misma puerta aquí, pero ahora solo queda un eco. Hostia, Nacho, el conocimiento infuso este... ¿Estás cerca? ¿Al otro lado? Uy. Escucha, ¿nos está dando una especie de flipe como el que nos dio a ti o...? No sé. Como que está algo proyectado sobre la realidad, ¿sabes? Sí. ¿Eso o es simplemente el efecto de arena moviéndose? Puede ser. Pero ahora no me voy a acercar. Ok, voy a saber qué es esto. Un monte de carga. Cuidado, no te aplaste. Ah. Hay que conectarlo desde el otro lado. Digo. No se puede abrir desde este lado. Desde este lado no se puede abrir. Bueno, pues nada. Habrá que ir a ese sitio tan... No igual. Sí, no, sí, sí, es... Creo que es las dos cosas. O sea, hay arena. Sí. Porque ves, esa no se sobrepone con la pared. Pero los monolitos sí. Tiene sentido que estamos yendo a buscar un objeto de poder. Es un proyector. Sí. Sí, sí, ese proyecto. Tiene sentido. Eh. Creo que me gusta... No, pero esto lo subiremos dentro de varios meses, realmente. Que están ahora con... Están apareciendo monolitos por todas partes. Y puede que sea culpa nuestra. Ah, bueno, pues oye, si en este momento ya se sabe que los monolitos son una estrategia de marketing o que nos han invadido a los aliens, pues no sé. Oye, contadnos dónde estabais cuando os enterasteis o algo, porque nosotros evidentemente todavía no hemos llegado a ese punto del tiempo. Yo creo que cuando me acerco un poco como que se apaga el proyector. Es que es guapísimo. Es muy chulo. Es honestamente muy guapo. Vamos a seguir avanzando. No voy a ir por el centro porque me dio. Este viento que no sale de ninguna parte. Ah, el proyector ha vuelto. Igual se va y viene, ¿sabes? En plan... O sea, que aquí proyectaban cosas... O sea, se suponía que esta pared la usaban entera para proyectar... Por cierto, ¿tu sombra ha hecho una cosa un poco rara? Hombre, mi sombra está... ¿Dónde está la luz? No hay luz. Claro, efectivamente. Debería estar viviendo hacia el otro lado. Que parece que venga una luz del otro lado. Igual es un... ¡Op! ¡Ah, las rampas son el secreto! ¡Qué sensual! Mira, es verdad que llevo de las acampadas. Bueno, es verdad. Nos hemos hecho un poquito de daño. ¿Ah, sí? ¡Uy! No me había fijado. Vamos a ver, tenemos que llegar ahí. Así. Mola. ¡Tomasín! Tomasín, de verdad. Nadie va a querer subir hasta aquí para imprimir nada, Tomasín. Un poco... Es demasiado trabajo. Aquí estamos nosotros. Pero no hemos venido a imprimir nada. Hemos venido a romperle la impresora. ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, 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 eh! Ha intentado enterrarla, pero no le nos ha dado tiempo. Esto es para imprimir con tonos de arena. Estamos muy callados. Estamos muy callados, hay que hablar más. ¡Venga, seguir! ¿Pero hay que hablar de qué? Estamos aquí rompiendo la impresora de Tomasín. Hemos quedado ya... ¿Sabemos? ¿Hemos decidido ya si esto... ¿Es todo culpa de dron o del gis o de Polaris? ¿Dron? Ah, el dron Es culpa del dron Bueno, ahí hay un botón Oye, pero yo te he hecho una pregunta Para hacer conversación y no me has respondido Un poco de proceso, no puedes pedir conversación Y luego sudar ¿Qué? ¿Estás esperando determinada esa frase? ¿Para no interrumpirte? Te lo agradezco Ahora, ¿tú quién crees que es el culpable? ¿Y ve haciendo cosas mientras tanto? ¿Culpable de qué? ¿De todo? ¿De todo? Darling Darling y Trench Están muy ahí Ay, mierda, no puedo apuntar No toques nada ¿Eso es un punto de control? No está aquí ¿Habrán trasladado el proyector? Hostia, déjate moverme las cosas de sitio ¿Para qué lo usó Darling? Debo investigarlo Warning, do not move the proyector Pues... Tarde Claro, aquí lo que hacían era Ahí está la pared Y está todo rodeado de piedra negra Y si no estaba aquí el proyector Que era lo que estaba proyectando esa imagen Como de rayos y movidas Y un cielo rojo y un monolitos Pues ahí sigue Lo sigue, lo sigue metiendo Escucha Igual es... Reminiscente, no Residuo Del vector o algo A ver... También se pone un proyector ¿No? Sí, por poder puede ser Ahora... No es para cerrar ¿No está abierto ya? Sí, o sea, no, lo hemos abierto nosotros A abrir esa puerta Vale Si no iba a querer quedarse encerrado aquí Porque hay un botón aquí dentro No será el botón de abrir Vienes a usar el proyector y lo abre Pero no puedes Porque están las puertas cerradas Pues mira, no entiendo Dale Y me da un color En esta la pantalla Y el número 36 Y me da... Voy a ver el vídeo Vale No, por comer a la de verdad Vamos a verlo entero La imagen 36 Clasificado Para demostración No No es el objeto de poder de verdad Sí, o sea, igual que el disquete Y demás Las diapositivas proyectan como un portal a otra dimensión No nos queda más que una La hermana de Dylan las quemó en Ordinary De antes de la intervención El texto dice Imagen en color Este lado a la pantalla Y el número 36 La topografía de la imagen 36 muestra un horario A lo lejos, en esta imagen pueden verse 5 columnas Como estirar nuestros dedos Como estirar nuestros dedos Hubo alguna baja en la primera exhibición Comunicarnos es difícil No hay ningún sonido Te ensordece Y la radio no va Aunque fuera, si no hay sonido Pero es cierto Encontramos una resonancia de origen desconocido Parcialmente perceptible Tiene un efecto impredecible Tiene retroalimentación Que es devastadora Tiene yo aparte Trench dice que oye algo más Le sanguero en los oídos Nuestro equipo no encontró nada Fuera de la resonancia principal Las pruebas médicas no muestran nada más En Trench En Trench específicamente La traducción no La traducción creo que nos ha perdido cosas Trench la lió de alguna forma Eso está claro Uno de los dos la lió Yo creo que los dos la liaron De la misma forma o de forma distinta Pero los dos la liaron Igual fue una liada conjunta Esto es verdad El trabajo en equipo existe Edron De resonancia Edronica Edron está ahí metido en alguna cosa Las cámaras No sabemos que puñeta es Edron Pero no puede ser nada bueno Ah, el monta-cargas Ah, el cargas-monta Ah, espera, espera ¿Puedo conectar? ¿El de ahí lo usas para bajar? No, no está funcionando Ah, espera Que igual no tiene electricidad Ah Y ahora vemos Igual tenemos que conectar algo por aquí Igual Me malo mucho Como se nota Que estamos en investigación Porque le meten un montón de amarillo Las zonas de mantenimiento Es todo marrón Es muy guay Como se le ocurran Para distinguir espacios y tal No puedo contar ¿Será la típica sala De que hay un puzle? Ah, pues Eh, no más que nada Porque Este tipo de sala Con este tipo de iluminación Es muy habitual De los putos juegos de terror En los que te va a saltar Algo de una esquina Y me está poniendo nervioso Y quería apuntar Para tranquilizarme Y luego he visto Que no podía apuntar Y he dicho Ah, bueno Pues a la segura Y habrá un ya en Pesker Que no puedo evitar El proyector Solo funciona con la diapositiva 36 Porque es la única que tenemos Lógicamente Esto significa Que la propia dispositiva Es parte del objeto de poder O un objeto alterado en sí mismo ¿Han llegado a probar La diapositiva con otro objeto? Pero es plan Tenía que asegurarme Que las otras diapositivas No funcionaban Tenía que intentar Pensé que quizá Las emociones Tuverán algún tipo de relación Con todo esto Vínculos Historia Amor Me traje las viejas diapositivas De mis padres Piesas de cumpleaños Vacaciones a las cataratas Del Niágara Mi primer día de instituto Esa clase de cosas Había dos cajas llenas Tuve que estar rebuscando Una hora en el garaje Para encontrarlas No había vuelto a pensar en ellas Desde que mis padres murieron Probé con todas Por algún motivo Esperé hasta que el personal Se fue a casa Oye, si se tienen que morir Que se muere el suelo Me quedé en esa cabina Durante horas Probando todas Y cada una de ellas Apagar predictores Sacar diapositiva Meter diapositiva Entender predictores Nada Apagar Nada El amor no era El factor común O sea Tienes uno que es una ola Con cinco columnas Y pensó Amor Evidentemente Amor San Valentín ¿Qué le regalas a tu pareja? Cinco columnas Muy bien No encuentro ninguna correlación Puede que la diapositiva Sea el objeto de poder Hombre, pues has caído Tal vez el predictor No sea más que un accesorio Es posible que no importe ¿Por qué tuvo que quemar Las otras diapositivas Esa Chaval ¿Y esto lo escribió Darlin? Hombre, si lo escribió Darlin No lo pone Pero esto lo escribió Darlin Claramente Bueno, ¿cuál fue Trench? No, Trench no Trench estaría diciendo Terror La niña Nos ha arrebatado Me encanta porque ha caído Hasta quizá La diapositiva es el objeto No voy a probar a traer un proyector Y poner la diapositiva en el otro proyector No Si luego encontramos un proyector Y dice que ha probado La diapositiva en otro proyector Y no ha funcionado Quiero que cortes este cachito de vídeo Y lo pongas luego A ver, si lo han hecho Lo han hecho Reconoceré que efectivamente habéis caído A este patio ¿Contención del hedrón? ¿Cómo que contención? A ver El hedrón y su resonancia Son para muchos Los recursos más preciados De la historia de la agencia Bueno, perdona Esto era la roca negra Hasta tres minutos ¿Tú crees que van departamento Por departamento Diciéndole a todos los departamentos Lo que producís vosotros Es lo más valioso Que tiene la agencia La seguridad del hedrón Es absolutamente vital Y por eso tenemos La mayoría de los empleados De la agencia Este informe detalla Los procedimientos de contención Necesarios para la cámara De contención del hedrón Incluyendo los detalles De la introducción Demelea un poco ahí En la celda de contención El mantenimiento mecánico De los sifones de resonancia Y la colocación de pilares acústicos Para limitar o ampliar El alcance sónico de la cámara Para más información Sobre las operaciones De los sifones de resonancia Pronto estará listo Un informe adicional Vale Lo ha escrito Darly Sí, sí Es que me tranquiliza Por el orden de alguien No aplica Por el orden de no aplica Porque se lo ha ordenado El asilismo ¿Enea eso aplica? Eh, no Sí, creo que sí No 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 Hay un post-it que pone sí Y hay un post-it que pone no Yes Tu Marshall Bueno Tu 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 Porque hay dos portas Una por cada lado No sé En otro sitio También No hay impresoras Mmm Weird Sí, me va Vale, creo que allí hay algo interactuable Pero nada más Pues nada A interactuar Ay, Dios Ah, bueno Tenemos que producir Que hay al lado A ver Arriba Este Mucho censurar Mucho censurar Pero luego no amanece más temprano No sé No Este Ahora Uh Expedición 3 Ya hemos ubicado la resonancia de la imagen 36 Es una entidad Un ser vivo De tamaño bestial Lo llamo Edron Dada su forma física Edron Edron ¿Quién ha hecho? ¿Eras tú? ¿Quién ha hecho levantar esto? ¿Te trajo él hasta aquí? ¿Me has traído por eso? Perdón, perdón ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Te tienen? Te conozco Ah, Edron y Polaris Te recuerdo Hostia, otro de estos Señor Dígame que lleva calzoncillos Sé que no es muy importante O sea, sé que es una cosa muy tonta En la que fijarse Pero no quiero verle el pene Es importante Bueno, cuando quieras, ¿eh? Lleva calzoncillos Estamos bien Estamos bien No se saque el pene, señor Por favor Amazado, Darlene Soy el doctor Casper Darlene Y este es mi mensaje final No es el fin Pero Tras esto no podré Me he expuesto A la resonancia adrónica Por completo Mira Mira qué músculo Me ha dado el hedrón Yeah, baby Cambiándome He visto Cosas que no creerías Se olvidarán Como lágrimas En la yoke Señor Darlene No se va a sacar el pene Me ha mostrado tanto En la imagen 36 El hedrón De tú u otra cosa Es aterrador De verdad Capítulo como a 50 Y empezamos a entender Lo que está pasando Era otra Bueno, no lo entender Era otro De la fuente resonante Trench Se expuso a esa otra Y ahora se extiende ¿Sabíamos que Trench Era un hijo de puta? Igual Fue por error Sí, poca broma Darlene Dice cuánto pude Por pararla Que encima Está haciendo músculo Esto no es problema Usando lo simple Que no Nos estamos distrayendo Un poco Lo que no sé Si se verá Darlene Se depila Darlene No es el momento No estaré aquí Cuando suceda Igual le ha depilado El dron Igual no estará aquí Cuando suceda Pues se va a depilar El pecho Te voy a informar De Emily Recibo una vez que más Algo Brillante Beautiful Creo Vale Que pena el señor Porque está haciendo Está haciendo un mensaje Bastante dramático El fin de historia Y estamos nosotros aquí Comentando que si tiene El pecho depilado Pero Venga Video entero Video entero Video edición 3 Ya hemos ubicado La resonancia De la imagen 36 Voy a darmos esto Igual Te da lo mismo que otro ¿No? O sea El otro No Creo que es un poquito Más largo Que esto A ver Un servidor De tamaño bestial Lo llamo El dron con H No Como Ya no Que le hemos quitado La H Porque ya sabes Nosotros no tenemos Esa H El patrón que emite Unas frecuencias Nunca había visto antes Le hemos hecho un contenedor Para traerlo aquí Lo hemos secuestrado ¿Pero por qué? Lo cambia todo ¿Por qué no dejáis De secuestrar cosas? No podemos comprenderlo Así que nos lo traemos A casa Tenemos Mil dudas Nuevas Gracias a esa mujer En la pared Me dedicaré No volver a casa Vale, a ver Mola que te gustara tu trabajo Que te gustara tu trabajo Está muy bien Ahora Que sabemos Que básicamente Pensé que nunca te volvería a ver Aguanta Ya voy Vale, a ver La movida es Confirma Que Polaris Es Edron Y que Polaris Está en contra El Gis Y aparentemente Darling Es Pro Edron Y Trench Es Pro Gis Y por eso Trench No quería que la gente Se pusiera Movidas Eso explica Por qué tanta sala Va solo una cosa De tocar Porque tenían que hacerte La revelación de Darling No sé qué me pasa a Darling ¿Qué le ha pasado a Darling? Darling, ¿qué has hecho? ¿Te has fusionado? Su último mensaje Ahora sí funciona Ah, bueno Se salió la puerta ¿Por aquí? Te oigo alto y claro A mí me... Claro, porque es... Darling cerró la puerta con este Ares Tengo que arrancarlo para entrar ¿Seguro? Vale, allá voy Aguanta Esto... Esto protegía a la gente Del Gis A ver, mira Tenemos dos opciones Confiar en Darling Que dice que Dron es bueno Y que... Sí, el tema es que No me preocupa tanto Que Dron sea bueno Como que deje de estar Protegido del Gis Y venga el Gis a por él Pero dime ¿Qué es la otra opción? O si no confiar en Trench Y en Trench no confío No, o sea Yo no confío en ninguno de ellos El tema está en que Ahora mismo no sabe Hay que jugar Creo que lo que es Esto lo que está haciendo No es proteger a todo el mundo Es proteger Porque dijo que solo tenía Un protector de estos de Dron De larga De tamaño grande Y que lo necesitaba En un punto concreto Creo que lo que necesitaba Era proteger a E-Dron Sí Eso me refiero Pero si nos vamos a llevar a E-Dron Porque tenemos a Polaris No vamos a dejar que lo coja el Gis Es que a eso me refiero Que eso es lo que me da miedo Que ocurra Que el Gis lo coja Pero bueno No sé qué pasa Ah vale Que no te los llevas Se salen y se rompen Vale Suerte que me he apartado Hombre pues sí Suerte Eso es roca negra Roca negra entera Y suerte que esto está preparado Para que si viene alguien Y arranca los clavos Se abra automáticamente Hola Aquí estoy Guapísima por otra parte Bonísima Turritas Oh 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 Pues igual tenías tu razón Y la molida auparda Pero luego es que nos podría tocar un hermano más feo ¿Eh? The only child The only child No ¿Por qué querías que? Ha sido un error Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya O sea era un protector Si le quitas el protector a la gente El tifo José Sí, ¿viste así? Purga los sifones Ah, purgar La seguridad es acertarme y encontrarla aquí. Sí. ¿También qué hermano más desagradable de mirarnos ha tocado? ¿Qué hermano? ¿Qué desagradable de qué? Qué hermano más desagradable de mirarnos ha tocado. La verdad es que sí. Joder, tiene como 89 millones de gises. ¡Para! Patrón invasivo. Un poquito invasivo es. Cuidado que tienes el cielo petado de Tomasines. ¿Eso es un Tomasines? No, lo sé, lo sé, lo sé. Venga, venga. Te va buscando pero no te voy a dar. ¡A la mierda! ¿Cómo es posible que solo hay dos explosivos? Normalmente solo se presentan en grupos de 28. ¿Por qué tienes que darle ideas al gis? Perdón, es que me sorprende. Es un patrón invasivo. Mírales, ahí van. Parecen pezucitos. ¿Sabes? En nuestros acuarios grandes. ¡Apártate de ella! Barring le llamaba Rodney. Bueno, en inglés, claro. En inglés no es nada. En castellano parecía masculino, pero... Murga los sifones, todavía no están purgados. ¿Todavía? Ah, bueno, ahí hay otro. ¿Entonces lo que le estaba hablando a Dylan que le daba por saco era Edron? No, el gis. No, no, no. Antes de que entrara el gis. ¿Por qué? Dylan dejó entrar al gis para librarse de algo que le estaba hablando en la cabeza. Entonces mi pregunta es, ¿ese algo era Edron o era Polaris? O sea, ¿Polaris es un cachito de Edron que se nos quedó en la cabeza a nosotros? ¿Y Edron es el bicho completo? Eh... ¿Puedo? No sé, yo no entiendo nada. Yo estoy haciendo aquí la elucubración. Esto es muy difícil. Mira, ¿no te descorremos? Sí, ya, está bien. Creo que ese misil era mi colega. Pero qué bonitos, que es que parecen ahí luciérnagas alrededor de una vela. ¡Ay, qué bonitos! Ahora, vamos. Tiro, tiro, tiro. Mío. May. Es que son todos Tomasines, pero están tirando mierda. ¿Dónde está el otro? Ahí va el Tomasín. Vale, le ha reventado el escudo. Sí. Y ahí otro Tomasín. Cuidado. Nosotros llegamos. ¡Que te ven! ¿Te ven todos? Creo que todavía queda otro Sifón. Pulga los Sifones. Me voy a quedar esto. Sí. Ahí está. Debe ser que los va poseyendo el His de a poquito, ¿sabes? En plan, ahora este, ahora este otro. Ahí había un cacho de pared subiendo y bajando. ¿Qué nivel Maribel? El ascensor que necesito. Ah, no. Necesito tanto. Madre mía. Madre mía, aquell pedra. Recuerda que a los que tienen un escudo les haces muy poquito daño con los tiras sin ti. Tres a la cuenta matar a las purrias cuando veas que te quedas sin energía. Míralos, míralos, míralos Ese es un tema sentadil, ¡aléjate de mí, joder! Normalmente está, está lo que decimos, ¡aléjate de mí! Efectivamente los va infectando, o sea que no sabemos cuánto va a tardar en desinfectarse, vamos Pues un martes cualquiera en la vida de turritas Cada vez está más alto Edrón ¿Qué hacen, se lo llevan volando o es el propio Edrón que flota? El Edrón va subiendo No, pero quiero decirte, ¿es Edrón el que sube o le están subiendo? Un tornadín ¿Podría llamarlo de otra manera? Sí, porque debería No ha subido el bracito, ¡no! Que no estás bailando jota A ver, con los cruditos Te mueras ¡Ah, no falles! ¿Dónde está loco? Que si vas a caer... ¡Uy va! Que susto me he llevado, pensaba que te estaban tirando a ti el plato de... Ahí va ¿Radar? ¿Es un radar? ¿Tienes un radar? Eh... Parabólico La parabólica, la antena parabólica, eso Señor, señor, muera ese señor, señor Creo que se ha caído Y aparece de vez en cuando Fue muy bien Se ha caído, se ha caído en el mundo Es como un guacamole Y te tienes que ver justo He entendido un guacamole Se han caído los tomasines No ponen tanto He entendido un guacamole Es como, ¿qué? ¿Te traigo unos nachos? Llega Polaris Y que han muerto todos, eh Sí, pero se me ha parecido que algo se movía Al caerse del mundo igual no se muere Igual Las antenas siguen siendo como ojitos rojos en la oscuridad Queda muy fino Llega Polaris O sea que Polaris está dentro de Polaris Onika, está ahí dentro Esa opina Jessy Uy, Dios Nooo Creo que está muerto El póster cae y no hay nada detrás Aquí igual no está bien Una celda y muerte Me equivoqué Ahí nunca ha habido nada Darlene, ¿no opinas? Hola, Polaris, ¿me oyes? No me dejes No me dejes Ay Dios Lo siento ¿Por qué te fuiste? No te echo es Polaris Me lo voy a dejar de recibir Patis Japoni ¿El Polaris se ha ido? Se está moviendo cada mal en texto Ahora somos el gis y somos el malo Vamos a tener que matar al resto ¿Has sonreído? Nooo Gusano temporal Yo diría que estaba hablando más, pero bueno, igual Pues nada, somos el malo Pues oye, pues la vida, al menos vamos vestidas finísimas Espera que nos hemos pasado al juego ¿Qué? Si estoy sufriendo el juego es puta mierda, yo te digo Pero escúchame Igual hemos hecho algo mal No sé Este tiene que ser el final malo Supongo Igual si haces el resto Ay No sabía que había finales alternativos en este juego Igual tendríamos que haber hecho otra cosa Ehm Igual es broma You want to smile, you want to hurt, you don't want to be Creo que es broma Creo que es coña O sea, no es el final de verdad ¿Sospecha? Hombre, si yo fuera una persona que ha trabajado en este juego Y me descorroñan los créditos así, me enfadaría Honestamente Aquí está pasando algo Porque es en plan de, oye, que yo no estoy trabajando en esto Horas y horas y horas de mi vida Para que lo único que se vea de mi nombre sea Desclavo en un montón de letras No, la quería mal, la quería feo Venga, venga Pero de una broma, ahora vamos de verdad a la continuación del juego No, que nos han pillado durante un momento, eh Ha sido... La agencia general de control Necesito que los informes Este es el sueño de Dylan La agencia está especializada A proteger a la gente contra amenazas externas Sí, pero esto es todo yo menos Jessy Ahí está de nuevo, mirando las musarañas Empecé a trabajar ¿De quién se cree que eres? ¿La directora? Vale, vale Vale, vale, vale Take control Asume el control Busca misiones en el tablón Eres el sueño de Dylan Que fuerte Sí Sí, sí ¿Te dejas algo? Me cago ahora mismo No están aquí, o sea, creía que igual estarían aquí los Pope y demás Porque son las voces que hemos oído Hoy en día no hay quien encuentre ayuda Lleva una oportunidad para nos borrar Ajá Ajá Oiga, señor ¿Le parece normal...? Y están todos con los estos de resonancia drónica Yep ¿Sabes como que el Hiss intenta crear la norma? Es Dylan Está el sueño de Dylan Tiene toda una cinta Busca misiones en el tablón ¿Ejecutivos o sentados ejecutivos? ¿La taza, el sobre o el documento? Venga Taza Pues, ojo los tres Ordena las tazas de café Entrega el correo Y escanea los formularios ¿Cómo escanea? Deme una oportunidad para mejorar Ah Entregar el correo Un placer Un placer Tienes que leer lo que no dice Jessie Ah Vete ya Gracias Gracias Esto es un peñazo Que no se te sube a la cabeza Sin problema Angelitos míos Tenéis una ergonomía fatal No podéis estar con los zapatitos así Lo tengo para ti Si necesitas algo más avise Os vais a hacer daño Tenéis que tener un reposapiés O algún tipo de Ajustados al menos a la altura de la siña Que no se te sube a la cabeza ¿Estás bien chaval? No, está bien Y aquí no hay nada volando Creo que lo que queda muy raro Es que Turritas tiene como una sonrisa difícil ¿Sabes? En plan Mira que me parece que está pálida que te cagas Sí, bueno, pero todo está gris en esta... Menos sus labios Y el pelo El pelo está igual Lo arreglaré Me esforzaré Vale, el correo está hecho No Ah Hostia marido Es Pope Tienes que leerla No he venido hoy Sí, super secreto Es confidencial Es para que escuches a Pope Ya lo has visto ¿Viste como le daba el karaoke de navidad? ¿Viste como le daba el karaoke de navidad? ¿Qué tío? ¿Qué me vas a contar? Tenemos una nueva en la oficina y sinceramente no sé cómo ha conseguido el puesto Es novata Es novata Pues eso Hay que explicar sobre todo ¿Por qué es novata? Es dificultamente interno por lo que dicen Antes era de mantenimiento Es verdad De verdad Qué pesade Vale, tengo que irme Entonces ¿Soy yo? ¿O te están volviendo a dar las misiones otra vez? A través Sí, sí, completamente Esa señora de él, sí Ah, ordena las tofas Está hablando la del modo de sus movidas Eben Marcia está por ahí Está de baja hoy La acaban de ingresar ahora No sabemos si volverá Marcia está por ahí, no la hemos vuelto a ver Haciendo movidas de asegurar, no sé qué, de ledrón Me ha asustado en todo momento porque Lleva esperando el correo desde primera hora pero nadie se atreve No quisiera ser responsable, es el director, no sé qué hostia Ve que no le llega nada No quisiera ser responsable, no sé qué Por eso que En otro momento me ha asustado porque de verdad he visto juegos que terminaban con este tipo de cosas Hombre, no, es que podría ser al final mal, lo recuerda al Tuno Que tenías un final y ahora te morías tú y se moría todo el mundo a dormir Mira, aquí nadie me... no estoy escuchando nada Mmm... Sí, pero... No sé, o sea, a mí me habría parecido... Yo buscaría... Como final malo me habría parecido mal porque hay muchas cosas que no sabemos, no porque no hayamos buscado No, sobre todo porque no hemos tomado ninguna decisión Sí, por eso Una cosa, yo buscaría... Uy, lo insigue el director Yo buscaría... Cosas rojas Sí, yo buscaría cualquier cosa que no se hace... Bluces rojas En completo Como esta, por ejemplo Por ejemplo Qué atrevido, ¿no? ¿Quién se cree que es? Ah, claro, pues están diciendo que no querrían ser responsables de que el director bla bla bla... Alguien tenía que hacerlo... Deja que lo haga... Sabes quién va a ser el director Bueno, por ahora, Trens Yeah Hoy en día no hay quien lo encuentro yo Vale, no es por aquí Siento el retraso Super secreto Desconfianza La oficina del director dice que es por aquí La oficina del director está en el váter porque es un complete toilet Perfecto Eh... Director's office, busca ahí Sí, por allí Pero... ¿Es esto? No No Es un baño Director's office, para allá Vale Uy Ya me lleva el director Ya me lleva el director Ya me lleva el director La nueva ha cogido la correspondencia del director La vamos a tirar No sé dónde dirías No hay el censor Entra el executive Todo cerrado Bla 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 Seguro que sabes dónde estás Quizá puedes ver si es el despacho del director Yo qué sé Yo, Trens Ah, genial Estaba esperando el correo Déjalo en ese escritorio Entonces... Es usted... Nueva? Bienvenido a la agencia Je Mira, es un placer tenerla No te había reconocido sin el agujero Sin el agujero Sin el agujero Ni fumando Nuestro trabajo es muy importante Oiga, me podría mirar a la cara No se preocupe por empezar de trabajo No siempre he sido el director, ¿sabes? Empecé mi carrera en la agencia de agente Ajá Lowly agent Lowly agent Oye, qué tiempos No pensé que había ido sentando en esta silla Tiene todo sentido, claro O sea, llegamos y nos da toda la turra Porque nos da da en vivo, nos da da muerto No se suele decir Cuando ascendes, sales de tu zona de confort Pero como comentamos... ¿Has visto que yo pisa papeles del War? No Ah, aquí Qué mágico ¿Qué ibas a decir cuando como comentamos? Eh... Que decíamos que igual no llegamos a ver a Darlene en el juego Porque Darlene está en vídeo Y ver su modelo sería raro Pero a Trench también lo hemos visto un montón en vídeo Y ahí que está su modelo Y efectivamente es raro Es raro Tienes que dejar el correo largo Sí, lo sé Solo hace un montón de arrugas raras Y brilla de forma súper rara Brilla como la roca negra, de hecho Tiene una bolsita de pistachos en la cabeza Soy muy fan No soy muy fan, Fred Lynch No lo soy, soy muy fan de la bolsita de pistachos No de ti, no te das ilusiones Debes estar bien en estas cartas Gracias Ha dicho bien hecho, ya puede retirarse por cierto, eh Sí, pégalo en tira ¿Qué? ¿Qué está pasando? No me gusta No, yo no soy así No, no puedo Dilan ¿Por qué no te siento? Dilan Olvidé algo No puedo pensar Estoy perdida ¿Dónde estás? No puedo sentirte No quiero quedarme sola No quiero estar sola aquí ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no se acaba? ¡Despierta! Ir a casa Ir a casa Ir a casa Ir a casa Pero voy a seguir intentándolo, estás más cerca Tengo que entrar Tengo que entrar No puedo detenerme Tiene ¿Qué es lo que quieres? Sárgate No molestes No molestes Yo sé que está súper interesante Pero tienes que leer los diálogos que no son de tu rita Sí, pero la mayoría eran repetidos O sea, éste ha empezado a hacer algo distinto Pero... Porque es a ti, a ti está de nuestro lado Sí A ti... Esto no es una ilusión Este es a ti Que está disimulando súper fuerte Esto también te marca bastante bien, ¿no? Sí, no Igual es que brilla, no sé No, es un poco todo, pero tiene muy buen culo Eh... French no... Langston está venga a hablar y no nos hemos cruzado A ti, algún consejo con Pop tampoco Sí, pero no le jodas el... Como de fregar a A ti Está ahí dentro Langston Está saliendo la luz y no va a ser nada de nuevo El director lleva años actuando mal Qué asco Ensucia algo el nombre de nuestra agencia Vaya que sí Llevo un tiempo aquí y he visto cosas muy chungas Solo con mirar su correo encontrarán pruebas para encerrarlo ya Es lo que pasa cuando los poderosos no responden ante nadie, ¿eh? No había ningún tipo de control, faltaba vigilancia Pero hasta aquí hemos llegado, se acabó El nuevo director lo arreglará No, nuevo director Ya, ya De nuevo director, o sea, ¿cómo lo traduces eso? No, no, es que es Dilan, es Dilan Ah, bueno, bueno, entonces Bueno... Hay que buscar misiones en el tablón No... No quiero Pues hay que hacerlo Esto no estaba bien No, pero lo que has visto Mujim... No, no, no Señor no... ¡Hombre Dilan! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Oye! Oye Pajillero No hay nada de malo en masturbarse Dilan Lo malo es que no te dieran Tus raticos Ay, la pobre señal Ay, hola Te dejas algo Tiene que ser una referencia a algo Esto específicamente Esa persona está muerta Esta Para que esté mirando Sí Y que tiene esto del forense El corte del forense Ah, vale, o sea, el corte Y en plan la ropa, ¿no? No, sí, sí O sea, esta parte de la bolsa Y concretamente eso Me da la impresión de que es una referencia a algo Pero no sé A qué Hace bastante espacio Como va rompiendo La realidad Cuapo Mira otro Este con taja No quiero hacer nada de todo eso Todo parecía inquietantemente no normal Hay una planta ahí Por si quieres hablarle Al acercarme Solo acercarme ya se levanta No hay más plantas No hay más plantas Si hay más plantas Igual es el objetivo Pero voy a pasar bastante Debería el correo Ah Está cambiando Aquí siguen a su puta bola Sí A la derecha había una planta creada No, igual no Igual es otra cosa Es que No, es otra cosa No hay más No hay más No hay más Ah, no, claro Hasta que no he cogido la misión No Pues eso Que hemos empezado Hay una planta ahí Que se ha levantado En cuanto a la zona No, esta no Esta no me gusta Alergil El director ha enloquecido Mastaza Vamos a volver a ver al director A ver si ha cambiado algo A ver Me está gustando Pero muchísimo Es en plan de Uy, están pasando Todo está rompiéndose De mala manera Cuando descubres Que se ha roto lo suficiente Rasca Bueno, pues voy a hacer las misiones Aunque sean pesadas Escanar los formularios O igual lo tienes que hacer Es coger el correo del director Pero no te dejaban No hasta que no Antes lo del director Ha venido cuando He hecho formularios Ahí está Dilan Dilan Dilan, que das un poco pena ahí No es un pesado Honestamente Te ves de lejos Y dices Yo no quiero verlo más Se vuelven a salir Y ahora no están hablando Es que no sé Si es que tengo que hacer esto O es una simple pérdida de tiempo ¿Tú crees que hay como Como un límite A la cantidad de guapura Que puede haber En una familia Y se la llevó toda Turritas Y por eso Dilan Es como es? Ok Es que están cambiando cosas Dilan Dilan Uf Este he comido burrito Ayer o algo Digo Dilan ¿Aceptas crítica constructiva Dilan? Dilan Ni nada Que joder Vale Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué no sabe Lo peligroso del director? Es inestable ¿Qué? La destrozará Que lo entente ¿Qué le ha cogido Al tal lado del director? ¿Quiere pruebas incriminatorias? Dale Está trabajando para él Dime algo Es un acómplice Fuck you all Hola A ti Ajá Los invadieron Te tengo que actuar Tengo respuesta Mira te voy a dar La respuesta Perfecto ¿Me voy a coger este? Solo llevar el proyector Te estaba explicando su plan Lo he cogido al mismo tiempo Que lo he empezado a explicar ¿Qué quieres que te diga? No los dejaré ganar Es lo que pasó El Hiss afectó a Trench Primero Él activó el proyector Les dejó entrar Tengo que acordarme El Hiss El Hiss Es el enemigo Es el enemigo Es el enemigo Es el hermano más tonto Nos ha tocado yo A ver si esta vez Cuando empieza a hablar Esperamos un momento Y si parece que nos va a contar Sus planes Paramos Y si no Estaba diciendo cosas Irrelevantes Buscaré el modo de echarlo Y en ese momento Ha dicho algo interesante ¿Qué es? Hola de nueva Sabía que serías Buen ayudante ¿A ti qué majo eres? ¡Cosano temporal! Necesito mi arma ¡Cosano temporal! El trueno te distorsiona Felicidad Pedras blancas Ojos rojos Igual dos No se por qué está cambiando Yo tampoco Para darle interés al Hiss Sí, sí, sí El espejo arregla Al invertir ¡Uh! Viste, las en la puerta Esto es el cántico Sí, esto es el cántico Susta la superficie húmeda Con los dedos Siempre has sido quien eres ¡Quieres querértelo! Terminamos con los sueños Oye, pervertido Casi nos oyes a hablar Y lo olvidas O sea que estamos oyendo El cántico del Hiss Por única vez ¿Puedo usar pistola? Venga Lo harámos Joder, macho El trueno de distorsión Sé lo que debo hacer Volver al principio ¡Oh, sí, hombre! He tardado en darme cuenta Venga, da miedo Este problema es mío Mío ¿My fight? Solo mío Yo soy la directora Es un problema Es una lucha No, ¿qué acabamos de decir? ¿Qué acabamos de decir? No, estamos hablando Con el consejo No, con Trench No, el consejo no Hola Soy el doctor Casper Darling Tengo mensaje confidencial Para el director De la agencia federal de control ¿Desde dónde hablas? ¿Por qué suenas Como si estuvieras A otro lado de una montaña? ¡Hay eco! Tengo malas noticias Edrón se ha pirado No era el origen Sino un catalizador Me has entendido Ven a mi oficina Se acerca El desenlace It will be revealed Hostia, la traducción De toda esta escena es terrible Turritas, mira ¡Oops! No, con turritas Hasta donde haga falta ¿Seguimos en algún tipo de sueño? Seguimos en la flipación Básicamente el gis Nos ha cogido la cabeza Sí Y estamos intentando soltarnos Vale Y Darling se ha puesto en contacto Con nosotros de alguna forma De alguna forma Guay, guay A ti A ti Y ya los otros no están A ti eras mi anco Es verdad No puedo disparar a nadie O sea que básicamente El gis pilló a Trench Sí Claro, eso explica Por qué el cadáver de Trench Ha desaparecido Lo que no tengo en claro es Esas turritas Lo que no tengo en claro es si Trench se suicidó Intentó seguir siendo director y falló porque estaba poseído Alguien le mató Le matamos nosotros Le mató Dylan En el pasado o en el futuro quizá Ah, esta es la oficina de Dable Es la oficina de Dable Eh, hotel Hombre Bueno, esto va ahí Party, party hard Por cierto, todo lo que estaba flotando fuera Era turritas Todos Ah, coño Estaba buscando Y no veía a nadie aquí Igual no hay más Sí, sí Estas turritas Claro Normal O todo Parte de su mente El motel lo salvará Choc 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 Has muerto Has muerto Yo te siento No te siento Ya no Es lo que Dylan quería lograr Pero hay algo Puedo sentirlo Pero no No sé qué es El motel es un lugar de poder De cambio Un lugar de paso Lo conecta a todo Espera, espera, no avances más Es un sueño Dentro de mi cabeza ¿Por qué no iba a llevarme a donde quisiera? Vale, pausa un segundo Pausa un segundo Dylan nos mandó por el proyector Sí Con la idea de que encontráramos a Edron Y viéramos que no estaba Eh, bueno Supongo O simplemente con la idea de que rompiéramos la protección de Edron Eh Pero si no estaba Edron dentro No lo sé O sea No tengo ni idea O sea No sé yo tampoco Oye, los postres muy guays que no Sí, sí Visit ordinary I don't know Constantly revolve Where nothing ever is Bueno, ves que hubo visitándose la puerta Y no se va a volver a repetir nada por el estilo O sea A ti A ti Ayúdanos A ti Ahí está todo cerrado Pirámide heaven hell Sí, diastral plane Ay, maravilloso 10 sobre 10 Oye, entre el capítulo del laberinto y esto lo estoy pasando pero pipa Polaris Grow brighter Turbo Teta lo estoy pasando Sí Vete a mirar, vete a mirar Vete a mirar There is nothing Ah, no Se ha olvidado, se ha abierto el último directamente Hombre ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué? Espera, es, es Darling Se ha grabado a sí mismo con una canción Sí, sí, sí Mira, mira Es Darling bailando Pero qué magia es esta Pero qué fantasía Oh yeah Yo creo que por eso este actor aceptó el papel Porque le dijeron que tenía esta escena No, pero escúchame Que es en plan de terror psicológico Estás metida dentro de un sueño Que no puedes salir Que es el teléfono Y está Darling Pero escúchame Es él dos veces Es él dos veces Es el azul y es el naranja Sí, sí Pero escúchame Que ha hecho edición de vídeo Buena Para doblarse a sí mismo Pues con esta tecnología No es fácil ¡Jessex Dynamite! Darling Darling, please Pero qué magia es esta Pero qué Nos ha salido un logro Polaris Por algún motivo No tengo muy claro por qué Pero Federal Murov Control Records Esto es tan raro Sí, pero Pero es mi cabeza Sí, pero Esto va Mira que eres rara, Jessie Esto va a nuestros documentos, ¿verdad? Creo que sí Porque esto tenemos que volver a verlo Pero en grande, así Tú Ritas eres maravillosa O sea Tú Ritas nos trae al motel Y nos pone un vídeo De Darling haciendo el cabra Tú Ritas eres lo más mejor Te queremos mucho Pero Yo quiero pulsar esto más, ¿eh? Pues prueba Pulsa Pues no Pues ya no Pues ya no No vas pulsar Pero tres veces Que no estamos usando las reglas de estas veces Que algo está pasando Es nuestra cabeza Opa Ey, guapa Boniquísima No querrás rollo Por casualidad Brilla más Eso pone el postre Giran en torno Una constante Eso pone el postre Yo sí, Polaris Edron ha muerto Pero tú no Aún vives En mí En mi corazón Hombre, y en su cabeza Tal vez Edron te metió en nuestras cabezas Al vernos Tal vez estabas ahí desde el principio Y solo me enseñó a hablar contigo Tal vez nunca lo entienda Tal vez no sea necesario Trench fue la primera víctima del GIS Fue un proceso gradual Sus ansias de control no ayudaron Trench llevó el proyector al departamento de nostalgia ¿Nostalgia? Allí le abrió la puerta al GIS Hostia La sala El pasillo Y también intentó corromperme tras la muerte de Edron Pero soy más fuerte Bueno, bueno Lo somos Bueno, bueno, bueno El pasillo que estaba ahí desde el puto primer día Bueno, 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 bueno Desde el primer día Intentarán detenernos Bueno, 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 bueno Feo, que era un feo Pero es que además de feo eres malo Es que lo tienes todo Es terrible Es que si todavía fueras feo pero simpático, desgracia Retransmisión de emergencia Algo ha dicho Todas las transmisiones están siendo corrompidas Cableadas Pellejo exterior rojizo No hay vuelta atrás Hostia, no me jodas que estamos Te vemos allá en el proyector Esto acaba aquí Uy, Dios, uy, Dios, uy, Dios, uy, Dios, uy, Dios Uy, Dios, uy, Dios, uy, Dios, uy, Dios Hasta la semana que viene ¿Cómo, qué? ¿Qué? Llevamos 55 minutos Esto hay que cortarlo No sé cuánto va a durar Nos vemos , Dios, Él, Dios,ouring pixelación O todas las transmisionesしょう